Música Les saluda en esta hora el Pastor Jorge Alberto Ecerra y para mí es una bendición una vez más poder compartir con todos ustedes consejos que fortalecen nuestra fe cristiana Quiero compartir con ustedes en este momento la Palabra del Señor y saludo a todos los que nos siguen a través de estos medios aquí en Europa y en el resto del mundo Bueno, quisiera leer un versículo de la Palabra del Señor que está ubicado allí en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 30 y quiero en esta hora leer para gloria de Dios y bendición de nuestras vidas y del Espíritu Santo Dice de la siguiente manera Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe Dice este versículo de la Palabra del Señor en San Juan 3.30 Es necesario que Él crezca, pero que yo menos Quiero hacer una corta oración pidiendo al Señor la bendición Padre, gracias en esta hora por este tiempo Le pido la bendición, la guianza y la bendición y que este consejo sea de mucha edificación para cada uno de tus hijos y de tus hijas y también para cada uno de los amigos Te adoro y te bendigo en el nombre de Jesús Amén y Amén Quisiera compartir con todos ustedes en esta hora acerca de un tema Más de Cristo y menos de Dios Ese es el tema que quiero compartir con todos ustedes en esta hora Mirando aquí este versículo de San Juan 3.30 Allí nos está hablando cuando Vienen y le preguntan a Juan el Bautista Le hablan a él de Jesús Y él les atestigua acerca de De que él ya les había advertido y les había dicho Que venía tras él uno que era más poderoso Y es lo que les aclara en versículos anteriores aquí En el capítulo 3 versículo 27 Que dice respondiendo Juan dijo No puede el hombre recibir nada Si no le puede dar el cielo Nosotros mismos te soy testigos De que dije yo no soy el Cristo Sino que soy enviado delante de él Y cuando habla este versículo y otro versículo más Entonces llegamos al versículo 30 Donde él les expresa y les dice Es necesario que él crezca Pero que yo mengue Juan el Bautista fue ese profeta que A pesar de que fue muy usado por Dios Tenía su carácter Pero era un hombre muy humilde Era un hombre muy humilde Y entendía realmente lo que era Dios Lo que era el Hijo de Dios Y lo que era ser su voluntad De hecho él lo presenta como Porque Juan el Bautista es el que introduce a Jesús a la vida pública Y él lo presenta He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Él fue el que introdujo al Señor Jesús A la vida pública Y lo presenta de esa forma y de esa manera El profeta Juan Y este mismo hombre Después de que habla con sus discípulos Entonces en este versículo Les dice a ellos Lo necesario O la necesidad En otras palabras Él le está diciendo que El ministerio de él Prácticamente Está concluyendo Que él Ha cumplido La parte que Dios Él entregó Y a lo que Dios lo había enviado Y para lo que había Nacido Entendemos por la palabra Que uno de los Ministros O profetas Que vino Que ha venido a esta tierra Enviado por Dios Juan el Bautista Fue uno de ellos Es uno de los que tiene El ministerio Más corto Porque el ministerio De Juan el Bautista Duró mucho tiempo Muy poco tiempo Aunque antes de Jesús Pues eran Contemporáneos Por lo que nos muestra La palabra del Señor Eran contemporáneos Ellos Pero fue un ministerio Que duró cerca de un año Unos seis meses Según la historia Muy corto Pero fue muy contundente Lo que me llama la atención Aquí de este versículo De la palabra del Señor Es que el profeta Juan Era un hombre Que era muy consciente De lo que Dios le había dado Pero también muy consciente De que estaba llegando A su fin No se quejó por eso No se lamentó Por el contrario Siempre glorificó a Dios Glorificó al Señor Y les explica a ellos Que es muy necesario Es una necesidad Que Jesús se manifestara Que él creciera En otras palabras Le está diciendo Es necesario Que él cumpla El propósito De Dios Porque yo Ya he cumplido El mío Estoy terminando Estoy cumpliendo El mío Pero es necesario Que él cumpla El propósito De Dios Que él crezca O sea Es necesario Que él fluya Es necesario Que él se levante Es necesario Que él se haga Reconocer Que sea conocido O dicho de otra forma Es necesario Que él manifieste Lo que le ha sido Dado del cielo Es necesario Que Dios sea glorificado En Jesús Y que manifieste Su gloria A través de su Hijo Jesucristo Pero también Es necesario Que yo me engue Que yo me quede Que bonito Es una reflexión Maravillosa ¿Sabe por qué? Porque Encontramos aquí A un hombre libre De todo egoísmo El profeta No era egoísta El profeta Era claro Tenía convicciones Clares Era un hombre sencillo Era un hombre Consciente De la verdad Juan el Bautista No buscaba Gloria humana Ni tampoco Buscaba Levantar Su imagen No le interesaba Eso También era Consciente Que él era Mayor que Él Entendió Que él era Una criatura Que era un hombre Que por gracia Y misericordia De Dios Había sido Llamado Y había sido Puesto Para cumplir Un lapso De un corto Tiempo Un ministerio Corto Pero contundente Sin nada De orgullo De altanería Ni de Ni de egoísmo Déjeme decirle Algo Los verdaderos Siervos De Dios Y los verdaderos Hijos de Dios Actúan De esa forma Y de esa manera Porque un ministerio O un don Que Dios Entregue O una facultad O una capacidad O un llamado No es Para que el hombre Haga Alarde De su ministerio Ni alarde De su congregación Ni alarde De cuanto Dios la usa Y de cuanto Dios lo usa No Porque entonces Eso se llamaría Orgullo Altanería Tanería Panagloria Soberbia Egoísmo Eso significaría Robarle Y darle La gloria A Dios Para ubicársela El mismo hombre O la misma mujer No Juan el Bautista Da un ejemplo Y da un testimonio Es por eso Que Jesús dice De los que se han levantado De los que han nacido De mujer Él le da relevancia Dice Ninguno Como él Él es más grande Que todos los profetas De los hombres Terrenales Que Dios había levantado Y sabe por qué Porque fue un hombre Que vino Solo a cumplir El propósito Y la voluntad De Dios Y su mirada Pero él Él no lo permitió Que su imagen Fue levantada Él no permitió Siempre le dio La gloria A Dios Siempre se mantuvo Sencillo Se mantuvo Humilde Y en una de las frases Como esta Cuando viene Y le pregunta Le dice Él es Y es muy necesario Que él se levante Le está diciendo Síganlo a él Sírvanle a él Ámenlo a él Apóyenlo a él Respáldenlo a él Él tiene la verdad Él tiene la palabra Él tiene la unción Él es el verbo de Dios Es el hijo de Dios Es él Y es muy necesario Que él se levante Que él crezca Y que yo mengue Ese es el espíritu Que Dios quiere En su pueblo En su iglesia En sus siervos Y en sus hijos Que Dios use a alguien Que bendición En ocasiones hay Yo he conocido esos casos Lo digo porque Los he conocido Llevo 42 Unos 45 O 43 años En la vida cristiana Y no porque lleve Ese tiempo Tuve la oportunidad En mis comienzos De estar Congregándome En iglesias Luego Dios me llama Al ministerio Conocido mucho ministro Mucho pastor Compañeros Amigos Pero tuve que conocer También Personas Que si se iba A levantar En la iglesia O Dios iba a levantar En la iglesia O en la congregación Alguien Con un ministerio De maestro De evangelista De profeta De liberación Lo que fuera Conocí personalmente Esa gente Muchos de ellos Sentían Celos Y querían Apagar La llama En la vida De ese creyente De ese hombre De esa mujer De esa persona Solo por el hecho De que tenían Un pensamiento Que no podían Ser mejores Ni predicar Mejores Que ellos Ni ser Más usados Que ellos Cuando Cuando una persona Piensa de esa forma Y de esa manera Tiene un desenfoque Total En las escrituras ¿Por qué? Porque Dios Hace Como Él quiere Y qué bonito Que Dios Haga Como Él quiere En eso sí Me llama La atención Moisés Porque Moisés Es un gran profeta De Dios Pero ustedes Recuerdan que En una ocasión Allí En la Biblia Encontramos Que viene Josué A decirle De que había Algunos Que profetizaban También Y que Los impidiera Le dice Y le dice ¿Por qué hace usted eso? Dios Ojalá Todos Profetizaran Claro Moisés Era claro En lo que En lo que viene De Dios Y lo que es De Dios Y ese es el espíritu Que debe de haber En el pueblo En la iglesia No debe de haber Celos ¿No? No debe de haber Eso Los celos Ministeriales O los celos En las congregaciones Porque Dios Porque Dios Usa a alguien Eso es maligno Eso es Infernal Pero si tenéis Celos Amargos Dice Santiago El apóstol Santiago Esta sabiduría No es la que viene De Dios Sino Carnal Terrenal Animal Y diabólica ¿Por qué? Porque no es La sabiduría Que viene Por la gracia Por el Espíritu Santo Pues lo que viene El Espíritu Santo Trae paz Trae gozo Trae armonía Trae bendición Puede llorar Con el que llora Puede reír Con el que ríe Puede alegrarse Con el que se alegra Lo que es de Dios Es maravilloso En sana paz En la paz Que da Dios Y que da el Espíritu Santo Entonces Es importante Que Juan el Bautista Dice Es necesario Que él crezca Pero que yo Mengue Y les decía Que he conocido Ejemplo así Y es triste Da tristeza Porque Son personas Que el enemigo Está tratando De alimentarles El orgullo La soberbia La gran gloria No, que bueno Que bueno Que en una iglesia En una congregación Que bueno Que Dios Los use Y se muevan Todos los dones Del Espíritu Santo Y se mueva La bendición Y la gloria De Dios Yo recuerdo Que en una ocasión Estuve en una congregación Y Dios Comenzó a levantar Mucha gente Había buenos Predicadores Se veía Que unos tenían Ese corte De maestro Corte De evangelista Y yo me gozaba Y me deletaba Y son una Son una ayuda En ocasiones A veces El pastor Se convierte O el líder De cierta congregación Se convierte En el hombre Orquesta Es el que quiere Hacer todo En una ocasión Hace muchos años Estuve en un lugar Y bueno Eso no es que sea pecado Por supuesto No es que sea pecado Ni eso lleva Al cielo Ni al infierno Claro que no Pero hace muchos años Hace unas cuatro décadas Casi cuatro décadas Estuve en algún país Y me congregaba En una iglesia Y había un pastor Y yo recuerdo Que un cambio De pastor En esa época Y en el cambio De pastor El pastor llegó Y él hacía todo Y ahí habían líderes Había gente Que había crecido Que eran una bendición Que Dios los usaba Que estaban bien En testimonio Por el Señor Pero el pastor Que llegó Él llegaba Oraba por el culto Eso está correcto Empezaba el culto Leía la palabra Cantaba los signos Cantaba los coros Daba el informe Todo, todo, todo Lo hacía Él no colocaba A nadie Entonces alguien dijo Sin rabia dijo Nuestro pastor No recoge la prenda Porque le da pena Si no Él se bajaba De allá Y recogía la prenda Él mismo Entonces Recuerdo eso Y realmente Eso No es pecado Por supuesto Pero Eso es falta De sabiduría Porque usted y yo Recordamos Cuando Getro El suegro De Moisés En una ocasión En una ocasión Que lo ve Aconsejando al pueblo Desde la mañana Hasta la tarde Le dice Desfallecerás Y le dice Consiga Varones De buen testimonio Que aborrezcan la avaricia Y ponlos Por millares Por centenas Por decenas Y le da Y le da un consejo Y me llama Porque ese es el espíritu De que vemos aquí En Juan el Bautista También Es necesario Que él crezca Y que yo vengo O sea Que otros crezcan Que otros se forjen Que otros se formen Que poder dejar legado Aquellos hombres Y mujeres de Dios O la iglesia Del Señor Jesucristo Dios no nos ha llamado Para que seamos egoístas No, no, no Ni nos ha llamado Para que levantemos Nuestra imagen Ni tampoco Para que la gente Ponga la mirada Todos en nosotros Era lo que menos quería Juan el Bautista Ellos querían Que miraran a Jesús Porque un verdadero Hombre de Dios Y una verdadera mujer de Dios Un verdadero cristiano Sabe que es eso Pone la gente A mirar a Jesús Nunca dice Somos los mejores Y es que como Dios nos usa Y es que como Dios se mueve Y es que mira Ya hay No, nada de esas cosas Nada de De vanagloria Nada de soberbia Nada de alpanería Nada de esas cosas Que son fastidiosas Y cuando Dios mira eso Realmente eso es fastidioso Y desagradable Delante de la presencia de Dios No, no, no Pone la gente A mirar a Jesús Y cuando la gente Puede mirar a Jesús Los que Los que somos llamados A servir al Señor En el altar A pastorear Por la gracia Y la misericordia De Dios Siempre el propósito De Dios Es que la gente Ponga la mirada En Él Pero A veces usted Encuentra gente Dice Yo le digo al pueblo Que ponga la mirada Hay que poner la mirada De Jesús Pero es sino Que sucedan A veces algunas cosas Para mirar Los celos Para mirar Una cantidad De cosas Entonces no es verdad Que le está diciendo Que ponga la mirada A Jesús O que alguien De pronto De ahí se va a ir Para otro lugar No mire Yo me voy a congregar En una iglesia Que queda más cerca No, no, no Usted no puede Recuerdo en un país Que había Había gente Que tenían la iglesia Al lado de ellos Del mismo concilio Ahora la iglesia Sabemos que es una sola Todo el mundo Sin embargo Se lo prohibían Se lo prohibían Eso no es bíblico Y se lo prohibían Que no Que porque ellos Eran los pastores Y esa gente Tenía que caminando De bien lejos Ir hasta allá Porque tenía que ser así Como ellos decían Manipulación A veces hay Manipulación De los que De los que le servimos Al Señor Muchas veces Pero Juan el Bautista No manipuló a nadie Ni el Señor Jesucristo Manipuló a nadie Inclusive una vez Llegaron Le dijeron Mire Había tales Y hacían milagros Y estaban allá Y se lo prohibimos Porque no andaban Con nosotros Y le dijo No hagan eso No El que no es contra nosotros Por nosotros es El que con nosotros No recoge Esparrama Le dice No tengan prejuicios Ustedes No sean así El reino de Dios No es así No es manipulación No es celo No son esas cosas No son egoísmo Que somos los únicos No es así El cuerpo de Cristo No está dividido El corazón Tiene que funcionar Junto con el cerebro Con los ojos Con los oídos Con el hígado Con los riñones Con la vesícula Todo La columna Todo tiene que Funcionar Bien Y unido Y si no Hay un mal ahí No puede funcionar Hay una parálisis Allí Pues el Señor Les está hablando Y les está diciendo Esas cosas El que con nosotros El que con nosotros Nos recoge de esparrama Y el que no es contra nosotros Por nosotros es Tenga en cuenta Entonces me llama la atención Concluyo aquí Entonces dice Dice Juan el Bautista Es necesario Cuando a ellos vienen Y le dicen Y le preguntan Es necesario Que él crezca Y que yo mengüe Recuerde Es necesario Que Jesucristo Sea glorificado Que la gloria Sea para Dios Es necesario Que nuestra vida Menos del yo Menos de nosotros Pero que surja El Señor Que se vea Que esté la presencia De Dios Que esté la bendición De Dios La alianza De Dios La voluntad De Dios Menos prejuicios Y perjuicios Eso es lo que Dios Desea De su pueblo De su iglesia Ese fue Juan el Bautista Pero Dios Desea Que nosotros Sigamos Ese ejemplo Padre Quiero darte Gracias En esta hora Por el consejo Que tú nos regalas Bendice a cada uno De los oyentes Señor Bendice cada hogar Cada familia Cada ministro Te adoro Y te bendigo Y te doy gracias En el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga Dios les guarde Gracias por su atención Prestada Y hasta una nueva Oportunidad Que Dios les bendiga Mucho Y en el mundo entero Es una bendición Poder una vez más Compartir con ustedes Consejos que fortalece Nuestra fe cristiana Y hoy quiero Compartir con ustedes Un consejo más De la palabra del Señor Les habla A su pastor Jorge Alberto De ser Nos dice la Biblia En Proverbios 28 9 De la siguiente manera El que aparta Su oído Para no oír La ley Su oración También Es abominable Reitero El que aparta Su oído Para no oír La ley Su oración También es Abominable Padre Padre Quiero darte Gracias En esta hora Por este tiempo Te pido Que nos bendigas A través de tu Espíritu Santo Señor Que sea de mucha Educación Tu consejo Amén Compartiré con todos Ustedes Unos momentos Acerca del tema El peligro De rechazar La palabra Ese es el tema Que quiero compartir Hoy En estos minutos El peligro De rechazar La palabra Lógicamente Cuando estamos hablando Estamos Dando este tema Estamos hablando De la palabra De Dios La palabra De Dios La Biblia Es El manual De Dios Para el hombre Es la voluntad De Dios Consignada En la Santa Biblia En las Escrituras Es la forma Como Dios Nos habla Y como Dios Nos enseña Es la manera Que Dios Quiere Que nosotros Sigamos La forma Y la manera Que sigamos Y también Que nosotros Sirvamos A Dios Porque En la Biblia Encontramos Todo Todo Absolutamente Todo Todo lo que el hombre Necesita Lo encuentra En la Biblia La Biblia Es un tesoro Por lo tanto En este versículo Nos dice La palabra Del Señor Que Rechazarla Rechazar la palabra Rechazar el consejo Aún Porque solamente Habla De una intención Que dice El que aparta Su oído Para no Oír La ley Está hablando De la palabra Del Señor Su oración Tampoco Será huida Su oración También es Abominable O sea Es rechazar Que nos está diciendo Aquí la Biblia Nos está diciendo Que hay Un peligro Muy grande No solamente Para los que no Conocen a Dios Porque Mucha gente No conoce A Dios Y No quieren Escuchar La palabra De Dios No les interesa Ellos sacan Diferentes Escusas Ellos dicen Por ejemplo A mi me lo han dicho En ocasiones Cuando he ido A predicar A evangelizar Bien sea Personal O en algún lugar Es que Nosotros Yo no creo La Biblia Porque La Biblia La escribieron Los hombres O cualquier hombre Digo no Cualquier hombre No No la escribieron Los que escribieron La Biblia Fueron personas Que está demostrado A través de la historia Y dentro del canon Que se formó Que es un orden O regla Para dejar escrito Los 66 libros Explícitos De la Biblia Con pleno testimonio Y conocimiento De que estos hombres Caminaron con Dios Conocieron a Dios Dieron testimonio De haber sido Profetas E hijos Apóstoles O siervos Del Señor Dios Usó a hombres Pero Siempre Inspirados Por el Espíritu Santo Como dice La Biblia Toda la escritura Es inspirada Por Dios Le dice el apóstol Pablo a Timoteo Útil Para Redarguir Para Corregir A fin de que el hombre Sea perfecto Enteramente O completo Con una preparación Preparado Para toda Buena Obra Entonces La Biblia Es inspirada Por Dios Es la palabra De Dios Es el manual De Dios Es la voluntad De Dios Es Es el maná De Dios Es lo que Todos los seres Humanos Necesitan Y necesitamos Para vivir Prudente Sabia Obediente Y santamente En todas las áreas Es lo que necesitamos Para ser buenos hijos Buenos padres Buenos esposos Las mujeres Buenas esposas Buenas familias Buenos creyentes Buenos siervos Buenas siervas De Dios Un buen Cuerpo de Cristo Y sano No Necesitamos Otra cosa Por eso El libro Más importante Para leer Debe ser La Biblia Y es la Biblia Hay otros libros Claro está De hombres Que Dios ha usado De siervas Y allí Ellos Consignan Y dejan Escrito Su testimonio Sus experiencias Pero jamás Esos libros Serán Como la Biblia O serán Más importante Que la Biblia Que la palabra Del Señor Por eso El libro Más importante A leer Del cristiano Es la Biblia Es la palabra Del Señor Porque ha sido Inspirada Por el Espíritu Santo Y es de ahí Que cuando miramos Este versículo De la palabra Vemos el peligro Aquí en estas líneas Bíblicas Vemos el peligro De rechazar Ahora No es que la persona Diga No Yo Yo no creo En la Biblia O el cristiano Diga No yo no acepto Esa palabra No acepto Es No Sencillamente Está diciendo De alguien Que le pone Más cuidado O le da Más importancia A otras cosas A otras escrituras A otros libros A otro conocimiento Que a la misma Palabra del Señor Eso es rechazarla Eso es no querer oírla Es como cuando A nosotros nos dicen Hay 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 un culto Hay una reunión Hay un servicio Hay una oración Hay una actividad Y ustedes y yo Tenemos la oportunidad De ir A esa actividad A ese culto A participar De esa bendición Como cuerpo de Cristo Sean dos Tres Cuatro Muchos O muy pocos Pero yo teniendo El tiempo Teniendo La facultad Para ir Para estar Teniendo el tiempo Teniéndolo todo Pero A lo mejor Yo quiero hacer Otra actividad Si yo rechazo Lo más importante Habiéndome Dios Dado el tiempo Yo estoy diciendo Con esa actitud Y con ese comportamiento Que yo estoy cerrando Mis oídos A las directrices De Dios A los mandatos De Dios A la palabra De Dios Entonces Entonces Por eso Encontramos También Que a causa De eso Porque eso Para los efectos De Dios Eso es tomado Como desprecio Uno puede decir Muchas veces No, yo a Dios No lo desprecio No, es que no se necesita Decirle Lo desprecio Dios No lo amo Dios No me gusta Lo tuyo No, no es necesario eso Solo una actitud ¿Cuál? Prefiero En muchas ocasiones Teniendo la oportunidad Porque hay veces No se tiene Porque se está trabajando Se está estudiando Se está enfermo Se está ocupado Dios es justo Dios lo conoce Dios no es injusto Pero teniendo el tiempo La facultad La capacidad Y todo Pudiendo estar Pudiendo congregarme Pudiendo orar Pudiendo ir Y Dios me lo ha provisto Tengo la salud Tengo todo Y no hacerlo Con eso Yo estoy Siendo despreciativo Solo con esa actitud Le estoy diciendo a él Lo desprecio No quiero oír No quiero escuchar ¿Por qué? Porque me interesa más Estar en tal O cual lugar Hacer tal cosa Que alimentar Mi espíritu Entonces estamos siendo Despreciativos Con Dios Y estamos siendo Despreciativos Con su palabra Y él lo ve todo Miren Cuántas veces Muchas veces Preguntamos Un versículo bíblico Y a veces Mucho pueblo Creyente Difícilmente Da un versículo Bíblico A veces Hay que leerlo Y tienen tiempo Sin embargo Le aseguro Que muchos Se la pasan Diez, veinte, Media hora Una hora En el internet Y no le estoy diciendo Que es pecado Muchos Hoy se trabaja Con el internet Son medios Que se necesitan Claro que sí Pero lo que le estoy Diciendo es que Cuántas veces Se pierde el tiempo Y no precisamente Se está trabajando Ni se está elaborando Por allí Por los medios Pero sí Se saca Muchos minutos Y mucho tiempo Inclusive horas Inclusive días Para mirar Información Acerca de tantas cosas Tiempo Que podríamos aprovechar Una parte Para estudiar La Biblia Para estudiar Un libro Para llenarme De conocimiento Habiendo tantas Falencias E insuficiencias En nuestras vidas Y tantas necesidades Y cuántos No lo hacen Dios nos está viendo Entonces Dios dice Tiene tiempo Para todo Pero para mí Me desprecian Me rechazan A mí me dicen Que no Que no pueden ir Al culto Que no pueden Escuchar la palabra Es más Que es muy largo Si es verdad A veces hay personas Dos, tres, cuatro horas No interesa el tiempo Para charlar Y todo eso Y es su vida Porque el asunto Del evangelio De la salvación Es Dios Y la persona La persona y Dios Pero estamos hablando De algo que dice La palabra Es su vida La respetamos Y Dios también la respeta Pero todo tendrá Sus consecuencias Entonces cuando eso pasa Dios dice Mire tiene tiempo Para todo Para ir Pero solo para buscarme A mí Solo para hablar Conmigo Solo para ir a escuchar Donde yo les he designado Un lugar Para que escuchen Mi palabra Para sanarlos Para limpiarlo Para santificarlo Para bendecirlo Para llenarlo Para usarlo Para eso si me desprecian No tienen tiempo Entonces por eso es que Muchas veces Dice aquí la Biblia El que aparta su oído Para no oír la ley Su oración También es abominable Entonces de ahí viene Hay una necesidad Hay una necesidad Un problema Muchas veces Y oramos Y muchos No pasa nada ¿Por qué Dios no escucha? Parece que los cielos Son de bronce No digo que siempre Es así Porque Dios Puede estar Haciendo silencio Dios Nos puede estar Probando O puede que Dios Nos esté enseñando Paciencia O Sencillamente Nosotros Hemos sido Ingratos con Él Y no le hemos prestado La mayor atención Y no le hemos dado La relevancia Que merece tener El reino de Dios En nuestras vidas O que merece tener El Señor Jesucristo O el Espíritu Santo O nuestro Padre Celestial En nuestras vidas Pero si le hemos dado Relevancia A todo lo demás Entonces Ahí dice la palabra Del Señor Que esa oración No es oída Hay un peligro Que Dios nos ayude Amado hermano Amado mí Amada iglesia Del Señor Y que Dios nos guíe A tener en cuenta Esta parte Que nos habla La palabra del Señor Que nuestros oídos Estén atentos Y dispuestos Pero también Nuestro corazón Que nuestra actitud Y nuestro comportamiento De nuestros oídos Gracias por ver este video Que Dios los bendiga Todos los Venid a mí Todo es fácil Y ligera Amado Dios Dice Aprendamos a descansar De nuestros oídos Es el tema De nuestros oídos De nuestros oídos Vamos a descansar De nuestros oídos De nuestros oídos Me llama la atención Cuando el Señor Jesucristo En una oración Le agradece al Padre Celestial Y le dice Y le dice Gracias Porque Así te agradó Dice Si Padre Porque así te agradó Todas las cosas Me fueron enteradas Con mi Padre Y nadie conoce al Hijo Sino al Padre Y nadie conoce al Padre Sino al Hijo Y aquel A quien su Hijo Las quiera Realtar Pero en el versículo antes Dice el Señor Acerca de Que Él escogió Los niños Y mirando nosotros Esta palabra Nos damos cuenta De lo bueno que es Dios Dios es maravilloso A Él no se le escapa De nada Y Dios conoce La situación De todos los seres humanos Y sabe El cansancio Que representa Vivir en esta tierra La brella Las situaciones Que se presentan Y una de las cosas Centrales De este mensaje De estos versículos De la palabra del Señor Es la invitación Que el Señor Jesús Le hace A sus discípulos Y nos hace A todos nosotros Acerca de El llamado A lo que Dios Nos da Pero sobre todo Que nosotros Aprendamos A descansar Él sabe Que el joven Tiene sus luchas Sus pruebas Sus dificultades Sus necesidades Que sabe Que la dama Que el caballero Que sabe Que en los hogares Hay dificultades Que el hombre Tiene falencias Sabe Que los pastores Los ministros Su pueblo Sus hijos Todos tenemos Crisis En la vida Vamos a tener Momentos de desiertos Momentos de crisis Momentos de Difíciles Donde habrá Presión Pero también Depresión Y una cantidad De cosas Tribulaciones Angustias Momentos de Desesperación Todo esto Lo vemos En la Biblia En la palabra Del Señor Porque a la Biblia No se le escapa Ningún detalle Ni bueno Ni mal Eso es lo maravilloso De la palabra Del Señor Y miramos En detalle Todo lo que La Biblia Nos enseña Acerca de lo que Tuvieron que pasar Muchos hombres Muchos personajes Bíblicos Cosas buenas Pero también Cosas difíciles Para no ir muy lejos Tomemos el ejemplo Del profeta Elías Un hombre bien usado Por Dios Pero en una ocasión Entró en depresión Entró en tribulación En desesperación Se metió a un desierto Solo porque sintió Algo que se llama Miedo Temor Terror Parece que el profeta Elías Siendo el profeta Elías Él tenía miedo De morir Cuando le hablaron De la muerte Y que lo iban A matar Y una mujer Que Saber Que Saber lo amenaza Él sintió terror O sea El enemigo Se aprovechó De esa fragilidad De él De esa emoción En él Y lo atocó Y sintió miedo Terror Y en ese momento Salió huyendo No es que Elías Era un cobarde No es que Elías Él sintió miedo Y él se fue Y él quiso evadir Ese peligro De alguna forma Miramos como Dios Le envía un ángel Le manda alimento Lo conforta Lo fortalece Nunca encuentra usted Que Dios lo llama Y le dice Y le envía a su ángel Y le dice Oiga sinvergüenza Oiga descabriado Oiga irresponsable ¿Qué le pasó? Cobarde Nunca Porque Dios Es un caballero Dios nos entiende Por eso cuando usted Y yo decimos Es que nadie me entiende No Humanamente Puedo que no Pero Dios Nos entiende Dios nos comprende Dios sabe De que estamos hechos Por eso Él es tan maravilloso Viene un ángel Lo conforta Lo fortalece Dice Levántate Compe Fortalécete Porque el largo Camino te resta Pero cuando nosotros Vamos a este mensaje A esta palabra Nosotros encontramos A el Señor Jesús Teniendo compasión Y uno se pregunta Todos Dice la Biblia Todos Nos descarriamos Cada cual Se apartó Por su nombre Mas el herido fue Dice Isaías 53 Por nuestra rebelión Molido Por nuestros pecados El castigo De nuestro trabajo Es sobre él Nosotros lo crucificamos Con el pecado Con la mala Crudida Con el mal comportamiento Con la rebeldía Con la desobediencia Con el andar lejos De Dios Todos los seres humanos Participamos De la crucifixión De Jesucristo Sin embargo Vemos Al pastor De los pastores Sin embargo Vemos al Cordero De Dios Al Hijo De Dios Haciendo un llamado A toda la sociedad Cuando él les estaba Hablando Les estaba diciendo Este sermón Ahí habían Adúlteros Hornicarios Hechiceros Mentirosos Homicidas Hurtadores Maldedos Todo lo que hay En la sociedad Toda esa plaga Del pecado Que ha existido Y existe todavía Toda esa plaga Estaba ahí Sin embargo Él hace Una invitación A todos El mundo Los tiene cansados La sociedad Los tiene cansados Están cargados Vengan Que yo les doy Yo si sé Darles descanso Yo les enseño Cómo se descanse Pero llama A sus discípulos Y a todos Los seguidores Allí Que lo conocían También Tal vez muchos No se habían podido Consagrar Ni santificar Tenían necesidades Económicas Necesidades Físicas Necesidades En cuanto a la salud O en el hogar En la familia Toda clase Porque los problemas Siempre han existido Él hace un llamado Porque Él nos entiende No nos juzga Ni nos maltrata Ni nos desprecia Ni nos menoprecia Ni nos trata Con frases Despreciativas E hirientes Malintencionadas No Nos llama Con amor Nos llama Al arrepentimiento Nos llama A la obediencia Nos llama A la santidad Nos llama A participar De su santidad Pero también De su amor Y nos llama A participar De su descanso Es como si estuviera Diciendo Yo he venido Conozco a todos Los seres humanos Y a cada uno De ustedes Y conozco Sus problemas Sus dificultades Pero yo he venido Para que ustedes Aprendan a descansar En mí Aprendan Por favor A descansar En mí Sabe que nosotros Debemos de aprender A descansar Nos hemos encontrado Personas Cuantos Caminan hoy Con Dios Pero cuando No le conocían Iba rumbo Al suicidio A pegarse A buscarlo A tomar Veneno A pegarse A cuantos Dios sacó Libro Se desapareció Y le dijo Venga Descanse El enemigo Vivo para Utar Para dar El templo Para que tenga Vida Para que tenga Descanso Y aquí se refiere Y luego nos dice Versículo 28 Vení a mí Todos los que están Trabajados Y largados Y Dios A descansar Él dice Vengan todos Ahí estaba llamando Creyentes Y no creyentes Gente que conocía La ley Y gente que no conocía La ley Estaba llamando A judíos Estaba llamando A gentiles A extranjeros Todos los que estaban Ahí Y él sigue llamando Vengan a mí Los que están Cansados Hay mucha gente Que está cansada Ya no quiere seguir Cansados Con su cónyuge Cansados Con la vida Con esa enfermedad Cansado Con los problemas Y hay muchos Que dicen Dios mío ¿Cuándo me van a dejar? ¿Cuándo me van a soltar? ¿Cuándo va a pasar esto? Dios mío ¿Pero qué pasa? Y hay muchos Que están aburridos Han perdido Hasta el deseo De vivir Han perdido El goce El placer De su cónyuge De su familia Muchos ya no Ya no se deleitan Ya no Ya no sienten Porque están cansadas Cansados Con tantos problemas Satanás Que el Señor Reprenda Los tiene agobiados Los problemas Los tienen agobiados Hay muchos Que quieren cambiar Que se quieren restaurar Pero luchan Contra ellos mismos No pueden Dicen Que es lo que pasa El enemigo Les trae pensamiento Les trae tormento Les trae tristeza Les trae angustia Han perdido El sentido De la vida Tantas cosas El enemigo Los tiene así Cargados Agobiados Y cuando eso pasa El atormentador Los demonios Vienen para cargar Para obligir Para desesperar Para desesperar Y para que la persona Entre en depresión Hay mucha gente Y así en los tiempos De Jesús Pasaba eso Y hoy también pasa eso Y aún que el gente De la iglesia Y muchos hasta le sirven A Dios también Y pasa toda esa clase De gente Porque me ha tocado Dar consejería A mucha gente Que uno dice Imposible Como así Que esta persona Necesitaba esto Si todo eso pasa Pero hay una invitación Y muchas veces No hemos aprendido A descansar en Jesús Hay que aprender A confiar en Él Hay que aprender A descansar en Él Hay que vivir Menos de los sentimientos Menos de las emociones Menos del alma Hay que aprender A vivir menos De lo que nos rodea Cerremos nuestros ojos Nuestros oídos Y abramos los ojos espirituales Los oídos espirituales Vamos a Cristo Vamos a Dios Aprendamos a descansar en Él Es lo que dice aquí Venígame todos los que están Encargados y trabajados Y Dios al descansar Y luego dice Llevar mi chujo sobre nosotros Y aprended de mí Que soy mal Soy humilde de corazón Y allá hay que ser Casiado Está diciendo Que Dios Está diciendo Dios Que si hay alguna equivocación Que no nos preocupemos Que Él es manso Él nos va a entender Él nos va a ayudar Porque Él es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Y los corderos Lo típico de los corderos Es que los corderos Son mansos Dice yo soy manso Pero también dice Yo soy humilde O sea Es manso Él nos entiende Él nos ama Él se pone en nuestro lugar Aunque es el Hijo de Dios Él es misericordioso Pero Él también es que Él es humilde Él no es soberbio Él no es altivo Como es el hombre Nosotros podemos mirar El hombre que El hombre muchas veces Es soberbio Es altivo Es iracundo Es tirano Es verdugo Es enjuiciador El hombre es señalador El hombre no tiene misericordia Y muchas veces Miramos hombres y mujeres de Dios Dentro del cuerpo de Cristo Pero no hay humildad No hay mansedumbre Eso es lo que está diciendo El Señor En este versículo Lleva mi yugo sobre nosotros Y aprended de mí Primero que soy manso Segundo que es humilde Se pone en nuestro lugar Que nos ayuda Que está para ayudarnos Con su callado Maravilloso Pero mire esta otra parte Maravillosa Y hallaré el descanso Para vuestras almas Que nos ofrece El descanso Porque el pecado Cabe Emprime Desespera El pecado atormenta El pecado entristece El pecado entorpece El pecado quita El sueño El pecado se roba La paz El pecado roba El gozo El pecado roba La alegría El pecado se roba La comunión con Dios Y hasta con el prójimo Y con el cuerpo de Cristo El pecado destruye El pecado daña Y el Señor Conociendo todas esas cargas La llevó En la cruz del Calvario Y viene y nos dice Aprendan a descansar En mí Que soy manso Y humilde de corazón Y van a hallar descanso Para sus almas Para su espíritu Para su ser No vivan en esa condición Sabiendo que yo les ofrezco Les ofrezco mis manos Que fueron a la cruz del Calvario Vieron traspasadas Mis mal manos Dice Él Mi cabeza Fue traspasada Por la corona de espinas En mi costado Por una lanza Mis pies Con los clavos En el madero Te ofrezco humildad Te ofrezco mansedumbre Te ofrezco mi sacrificio Acéptalo Ven y aprende A descansar en mí No viva más Esa vida que te va a dañar Te va a destruir Te va a llevar a la perdición Dice Aprende de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaré descanso Amado amigo Amado hermano Siervo y sierva de Dios El verdadero descanso No está en el hombre No está en el conyo No está en el gobierno No está en el pastor El profeta El evangelista El maestro No está en nadie El verdadero descanso Está en Cristo Aprendamos a descansar En Cristo Vivamos menos Para el hombre Y del hombre Y vivamos más Para Dios Y aprenderemos Y recibiremos Esta riqueza Maravillosa Que Jesús Está ofreciendo Y luego dice El versículo 30 Que tampoco es fácil Y le dieron Carga Porque a muchos Les ha dicho Que es muy duro Que es muy fácil Que no se puede Que el evangelio Es muy difícil Que no Que qué cosa Y a veces Y a veces el enemigo Anda metiéndole eso A la mente Al corazón Y para Desmotivar Para desanimar Para meter la incredulidad Y desconfianza Al creyente Al hijo de Dios Hasta el siervo de Dios Anda colocándole Y la gente Se cree eso Y es que yo Porque es muy difícil Y es que yo Porque es mucha responsabilidad Y es que yo No lo hago Y así los mantiene El enemigo No El señor Dijo Ni tú No es fácil Que el evangelio No está diciendo Solo acepta Acepta Recibe mi palabra Entre la acción Camine y avance Y vas a descansar Y vas a ver Lo que es el verdadero descansar No está diciendo No viva usted Permíteme vivir a mí en ti Está diciéndonos el señor Si yo vivo en ti Va a ser diferente Si mi espíritu santo Te llena Si dejas que te llene Si renovas la comunión Va a ser diferente Y vas a descansar Y te vas a dar cuenta Que todo es mejor Cambia El mal carácter Hay control De nuestro mal Temporamiento Hay paz Hay lo fruto Hay el espíritu santo Hay la presencia Hay el descanso Hay un descanso Y sabe que Cuando eso pasa No importa Lo que pase A nuestro alrededor Si tenemos Si no tenemos Si vamos O no vamos No nos interesa Lo secular Lo material No nos interesa Amar a Dios Amar a Dios Tener la comunión Con Él Estar cada día Con el Señor Es maravilloso Que descansa Y el Señor Y el Señor Que lo desea En los envidios Diga En esta oración Yo quiero Se descanso Y yo tiro Todas estas Salgas Y ocupaciones A los hombres Y levanto Y salvo De este lugar Hoy Siendo una persona Sea ofrestada Y hasta una nueva Oportunidad Un abrazo Muchas bendiciones De este lugar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.